Probablemente los gremios tengan conciencia de que las juntas de disciplina haya que cambiarlas, pero ningún cambio puede darse sin diálogo, sin la participación de las organizaciones de educadores. Nosotros tenemos en la memoria reciente de hace unos años atrás, década del 90, acciones que se hicieron contra los docentes o sin los docentes. Son dos caminos que habría que clausurar. Y no es la primera vez que el Ministro Bullrich habla con los educadores. Me parece que debiera ratificar este valor del diálogo, porque quizá haya algunas cuestiones que hay que cambiar, pero no se pueden cambiar sin la opinión de las organizaciones gremiales. Así que estamos llevando adelante el año de mayor cantidad de clases de los últimos años. El año pasado fue así y este año es aún mejor. Por eso nos desafiamos a los 190 días de clase. Así que es una pena que se pierdan 48 horas. Nosotros siempre apostamos por el diálogo. Ojalá que se puedan sentar a discutir y este paro sea levantado. Y si no es levantado, que a la salida del paro se pongan, se sienten, porque me parece que lo único que nos salva es el camino del diálogo. Pero si hay conciencia de que las juntas deben cambiar y nos sentamos en una mesa paritaria para ver cuánto dicen que deben cambiar unos, cuánto dicen que deben cambiar otros, siempre hay un escenario intermedio en donde generar una nueva junta, quizá más moderna, pero entendiendo y respetando los derechos de las organizaciones gremiales. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que ese es el camino.